Desconocidos rompieron el cristal de una jipeta que pertenece a un empresario y robaron dinero en efectivo, documentos y otras pertenencias. Los desconocidos sustrajeron un bulto conteniendo más de 800 mil pesos, una pistola y otros documentos del vehículo que estaba estacionado en el parqueo de un banco de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El robo ocurrió luego de la víctima hacer un retiro de referido dinero, lo llevó al vehículo y regresó a la institución bancaria. La Policía Nacional investiga lo sucedido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.